Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Nuevo Rincón de la Romareda, simulando un vestuario con sus bancos y demás. Y, sin lugar a dudas, es uno de los actos más emotivos y más entrañables que lleva a cabo cada año el Real Zaragoza. En esta ocasión, nuestros protagonistas son cuatro. Son cuatro a los que esta entidad quiere mostrar, por un lado, su agradecimiento por estos 50 años al lado del Real Zaragoza y, por otro lado, su admiración por su extraordinario zaragocismo que han demostrado. La temporada que nuestros homenajeados de hoy decidieron hacerse socios del Real Zaragoza fue memorable, como todas las anteriores en aquella época, en pleno fenómeno de los magníficos. Real Zaragoza distingue hoy la fidelidad y entrega con orgullo las insignias de oro a cuatro ilustres socios. Tomás Bonilla, Julio Colmenero, Carlos Marcelo Martín y Fernando Sánchez se unieron al club, al equipo de sus amores, hace ahora 50 años y no han dejado de estar a su lado durante todo este medio siglo. 50 años, las bodas de oro que estamos celebrando, son algo más que un trocito de vida. Mirar atrás en el discurrir de una persona nos permite descubrir los cientos de mojones que marcan lo que ha sido un asfalto alargado, un discurrir intenso. La perspectiva de los años se envuelve de orgullo, pero deja también el pozo del vertiginoso avance del tiempo, una experiencia acumulada que realza los perfiles de todos los momentos vívidos. Cada temporada, cada partido, cada gol, cada emoción, suponen una muesca en el memorándum de vuestro zaragocismo. Y esa constancia es la muestra del cariño que es indiscutible sentís por nuestro Real Zaragoza. Estoy convencido de que vuestra cabeza y vuestro corazón se han llenado de forma especial a lo largo de estos últimos días de recuerdos, de anécdotas, de historias unidas de forma indisoluble al equipo y al club. Apenas recién llegados, tuvisteis la oportunidad de disfrutar del equipo de los magníficos. Recordamos hoy el segundo título de la Copa de España conquistada en el Calderón frente al Areti de Bilbao, con goles marcados por Juan Manuel Villa y por Carlos Lapetra, a quien me permitiréis recordar con el nombre de cariño, profundo orgullo y admiración. Aquella escuadra en plena madurez cautivó a España y supo ganarse el reconocimiento de concierto internacional. Queda también para el baúl de los recuerdos la admiración que concitó el equipo en Leeds, al derrotar con suficiencia 1-3 al conjunto inglés en el desempate de esas semifinales de la Copa de Ferias. Méritos hizo para llevarse de nuevo un trofeo continental que finalmente conquistó el Barcelona, en una final disputada fuera del tiempo habitual de las finales, en el mes de septiembre. El prestigioso Carranza, una joya deportiva, vio inscrito en su palmarés en nombre de un Real Zaragoza que también finalizó cuarto en la competición liguera, marcas maravillosas para un equipo magnífico. Pero además, con el paso de los años, habéis disfrutado también de otros hitos y gestas que engalanan la historia de nuestro Real Zaragoza. Años de ensueño, de equipos que se hicieron hueco en la aristocracia del fútbol español, que se codearon con los grandes, que merecieron el reconocimiento nacional e internacional. Un bagaje que supone también una responsabilidad, la de transmitir esos éxitos que rodean al recorrido histórico del Real Zaragoza. Porque habéis sido testigos también de otros grandes momentos. Veinte años después, en un aniversario redondo, la conquista de la Copa del Rey ante el poderoso Barcelona con el gol de Rubén Sosa. Fue un trofeo levantado cuando vosotros ya erais notarios directos de dos décadas de discurrir zaragocista, cuando pudisteis haceros partícipes del fervor popular que despertó aquella conquista. Y más adelante, retos apasionantes y nuevos logros, jalonados por esa recopa que enorgulleció a todos los amantes del Real Zaragoza el 10 de mayo de 1995, que ubicó al equipo en la grandeza europea. Lo que perdura, no me cabe duda, son los momentos felices, las celebraciones orgullosas y la alegría que nos ha inundado durante este medio siglo. Pero ha habido que enfrentarse también a la oscuridad, a momentos comprometidos, a situaciones muy complicadas en todos los aspectos. Y ninguno de vosotros ha dudado en seguir pegado a su equipo. Sabéis que nuestro reto es pelear para guiar la nave al lugar que le corresponde en el concierto del fútbol español. Es la preciosa batalla en la que estamos todos inmersos. Pero para eso, precisamos del empuje de todos, en el que vosotros demostráis cada día. Ese mérito, el de la fidelidad a lo largo de medio siglo, es el que hoy se enorgullece en reconocer el Real Zaragoza. Enhorabuena de todo corazón y gracias, sobre todo, por el ejemplo que hoy brindéis a todo el zaragocismo. Felicidades a todos. Gracias. El cartel del partido de hoy, conmemorando esos 50 años como abonados. Y José Lérdico, ese diploma que acredita, ese tiempo por el Real Zaragoza. Muchas gracias. Es aplauso para todos los días. Nuestro presidente y le acompañan los veteranos Manolo Jontena y Pepe Díaz. Bueno, ahí se incorporan también a Pepe Díaz y Manolo Jontena, que le van a hacer entrega de ese diploma y de ese cartel del encuentro del día de hoy. Gracias. Canario y Reija, que se acercan también hacia este lugar para darle el cartel del partido. José Luis Violeta y Juan Morgado, que también se suman a este homenaje. A don Fernando Sánchez Octavio. A los ilustres veteranos que están dando las felicidades y también ese cartel y ese diploma. Acreditativo. Adiós. Adiós. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.